Un partido y un pingüino. O sea, qué pena. Y miren acá cómo está. O sea, qué desgracia, carajo. Qué cólera. Toda especie de pez que había acá ya no sirve, ya no vive. Así es como nos matan. Mira, mira cómo se ve. Ya sale todo el pecolio, el pobre animalito. Esto afecta a los pescadores, a la población que nos alimentamos de la pesca y a los animales marinos. Así mismo he encontrado animales muertos, muchos de ellas aves, cangrejos, estrellas de mar. Mucha vida perdida. La tarde de ayer llegó acá, en primer lugar, el olor, después la mancha del petróleo. Y lo que nos explicaron, lo siguiente, que hubo un derramamiento en la pampilla del petróleo. Y entonces, como la correntada va al norte, trajo arrastrando hasta acá. Entonces cerraron la playa el día de ayer. Y como comerciante, yo me he dado preocupado, no solamente por mí, sino por mis compañeros, ¿no? Porque eso nos afecta totalmente a nosotros. Por la salud, se ha cerrado la playa. Nosotros entendemos a las autoridades que han cerrado, pero nosotros nos vemos preocupados. ¿Quién se va a hacer responsable de nosotros? Acá trabajamos 45 familias, tenemos responsabilidad económica, tenemos hijos. Entonces quisiera que alguna autoridad o alguna entidad se encarguen a sancionar a esas empresas que han hecho eso, ¿no? Esa desgracia, no solamente a nosotros, también al medio ambiente. Como usted mencionó, hay animales de la ribera que han sido perjudicados, han sido muertos. Sabían que había anomalías y seguían descargando. Bueno, no es posible, es una negligencia, ¿no? Por eso pedimos, señor, a la empresa encargarnos de alguna u otra forma, al menos que nos digan algo a nosotros. ¿Cómo vamos a recuperar estos días de trabajo, señor? ¿Cómo vamos a recuperar estos días de trabajo?